Muy buenas coleccionistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Había ediciones especiales que teníais que ver en detalle y bueno, pues ¿qué he hecho? Pues dividir este vídeo en dos partes una para mostraros los Digibooks y otra para mostraros los Steelbooks pero en el vídeo de hoy voy a mostraros, como ya os digo estos Digibooks que merece la pena que veáis en detalle y ahora sin más preámbulos, dentro cabecera Pues vamos a empezar a enseñar esos Digibooks que os comentaba al comienzo del vídeo y en este caso, pues bueno, la primera de ellas sería Abre los ojos, esa película española dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Eduardo Noriega, Penélope Cruz Chetelera, Fele Martínez y Naoyan Inri y bueno, pues tenemos aquí una edición de Divisa que además viene con extras como documentario del director Alejandro Amenábar, así se hizo, Banda Sonora Teaser, Cortometraje Luna un cortometraje que yo hace bastante y que está bastante bien y bueno, pues un libreto que, bueno, nos trae información sobre la película y que marca aquí como un hito de la ciencia ficción española haciendo referencia aquí a la Gran Vía de Madrid desierta ese mítico plano, secuencia que ya comienza a abre los ojos y bueno, pues una película que cualquier cosa que diga su argumento puede ser un spoiler si no lo has visto pero resumiendo pues se trata sobre el personaje de Eduardo Noriega el cual, bueno, pues tiene de todo en su vida y bueno, pues por un accidente ve deformada su su cara y bueno, pues recurre a ayuda para intentar que su vida cambie y bueno, pues no todo es lo que parece hay veces que bueno, pues puede parecer que es raridad que no es raridad y lo más recomendable sin duda alguna es que veáis esta gran película que es abre los ojos y seguimos con cien español en este caso La Comunidad una película de ales de la iglesia que bueno, pues yo cuando la vi la disfruté muchísimo me reí bastante y en este caso pues tenemos también este Digibook de divisa con bastante contenido adicional audio comentarios así se hizo la Comunidad de Vecinos Cenas Eliminadas Premios Goya Storyboards y un libreto que incluye ese Digibook de 64 páginas La Comunidad de la Consagración Definitiva de Ales de la Iglesia además con un diseño pues bastante bastante chulo la verdad es que Carmen Maura aquí lo borda y bueno pues nos cuenta pues esa no ese enfrentamiento de pues como Carmen Maura se tiene que enfrentar a una comunidad de vecinos bastante peculiar y que bueno pues todo desencadenarán unas escenas que son son la más de divertidas y de pintorescas y bueno pues aquí tenéis esta edición aquí tenéis además a Luis Tosar y una edición a la altura de esta gran película y seguimos con cine clásico en este caso M. Vampiro de Dazzeldorf una película de freelance y protagonizada por Peter Lorre y bueno pues que decir pues que no la he visto y es una película que tengo pendiente pero bueno como tantas otras y que en este caso editada también por divisa nos trae la película con una restauración de 2011 extras las dos versiones Asesinos entre nosotros El verdadero vampiro de Dazzeldorf Galería y bueno filmografías y fichas bueno pues la verdad es que una película que cuenta si no me equivoco pues lo que es la pues la historia de este asesino de M que bueno pues nos interpretado por pues maravillosamente por Peter Lorre según tengo entendido y muy bien dirigida por Freelance un director además increíble que además nos dejó unos bastantes clásicos del del cine del cine negro un género que a mí me encanta bueno deciros que no lo he comentado que todas las ediciones que estoy enseñando todos esos digibooks pues son son blu-rays aquí tendríamos pues además con la ficha de reparto ediciones muy cuidadas y bueno y con dos discos la versión inglesa en este caso de 1932 y aquí la película con la restauración de 2011 así que nada espero verla pues más pronto que tarde y bueno de todas formas si cuando veis el vídeo pues ya me comentaréis si habéis visto tanto esta como las otras que estoy enseñando y ya me diréis que cuál es vuestra recomendación y que os parecen las películas que os enseño y ahora vamos con cine de ciencia ficción en este caso Soy Leyenda una película pues dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por Will Smith un digibook que bueno yo además tenía una edición DVD y vi este digibook y la verdad es que me gustó el diseño que tiene y que bueno pues en este caso este libreto que cuenta pues suele con la producción y con imágenes de la película imágenes desoladoras de esa ciudad desierta porque bueno pues recordemos que lo que ocurre es que el personaje de Will Smith Robert Neville se queda solo en la ciudad si no me equivoco creo que es porque la viace ya bastante creo que era en Nueva York y es un un virólogo creo que está bien dicho pero luego que al final pues ha habido un virus que vuelve a los las personas como si fuesen una especie de vampiros vampiros barra zombies y bueno pues él se queda en la ciudad para intentar encontrar un remedio una cura pues a esa a esa enfermedad a ese virus que bueno pues convierte a las personas normales como ya os digo en esa especie como de vampiros vampiros ya os digo una especie como un remix de vampiros vampiros zombies pero la verdad es que una película que está muy bien y que bueno pues a mí me gustó mucho recordemos que ya hay dos películas que yo que yo conozca bueno que se hicieron una de ellas protagonizada por Vincent Price y otra por Shantown Hearthstone que bueno que os dejaré por aquí ambos carteles de las películas creo que era bueno de Shantown Hearthstone era el último hombre vivo y si no recuerdo mal esta historia pues estaba instalada en una en una novela una historia corta de Richard Mathenson así que bueno si no la habéis visto pues una película que está muy bien y que además ahora se está rodando la segunda parte protagonizada por Michael B. Jordan así que aquí tenéis Soy leyenda y vamos con una película del grandísimo Steven Spielberg El imperio del sol protagonizada por un impresionante Christian Bale John Malkovich y que bueno pues cuando la hice con ella no la había no la había visto y la pude ver y la verdad es que me encantó bueno pues me pareció increíble esta esta película y pues oye que mejor pues que un digibook que nos habla sobre la sobre la película y bueno pues nos muestra además imágenes del rodaje los personajes bueno estas imágenes también de la de la película otro actor también que aparece yo cuantoliano esta imagen del avión que es impresionante guión bueno imágenes la verdad es que bueno deciros que también lo que son perdonad lo que son estos digibooks hasta ahora todos los que os he enseñado pues vienen en vienen en castellano y bueno pues aquí en este caso tenéis el imperio del sol una película que está basada en hechos reales y que nos muestra la historia de ese niño que acaba en un campo de concentración japonés y bueno pues como es su día a día como se vive porque es un niño que se pierde ese creo que era un niño inglés y que bueno pues se pierde en plena cuando estalla la segunda guerra mundial que Japón invade China y bueno pues acaba en un campo de concentración con los japoneses y como tiene que sobrevivir y salir adelante bueno una película impresionante como os digo así que nada aquí tenéis el imperio del sol y vamos con la última que sería esta de King Kong que bueno yo tenía en DVD y me quise hacer con esta edición de G-Book bueno pues que me gustó bastante lo que es el G-Book aquí viene con el Blu-ray en este caso sí que he de decir que lo que es el texto del G-Book pues viene en inglés pero bueno y además con bastantes imágenes de la película imágenes de en este caso ahí teníamos a Peter Jackson y bueno pues venía protagonizada por Jack Black Adrian Brody y Naomi Watts en el reparto de esta película que a mí he de decir que me gustó mucho esta adaptación de King Kong que bueno ya había dos versiones una versión de antigua en blanco y negro y otra que bueno pues venía protagonizada creo que era Jessica Lange y Jeff Bridges y bueno pues que hice yo aquí en esta edición pues le añadí yo la tenía también en DVD edición de los discos le añadí este folleto este libreto que viene con curiosidades en este caso sí que viene en español de bueno pues curiosidades de la de la producción y le metí este disco 2 DVD que viene viene con extras viene con lo que sé que en este caso pues esta edición es y viene sin contenidos prácticamente sin contenido adicional pero en este caso pues yo le quise meter el disco 2 y venía pues con los diarios de producción de la película y creo que es un documental que dura una hora y media más o menos entonces bueno pues aquí me dice ese custom pues para tener una edición lo más completa posible de King Kong y bueno pues nada más con esta edición ya termino el vídeo espero que os haya gustado si es así yo os animo a que le deis un like a que os suscribáis al canal para ver más contenido como este y como no que el coleccionismo os acompañe